Bueno, senadora Paloma Valencia, hoy el país vuelve al mismo debate del salario de los congresistas por un proyecto del senador J.P. que busca eliminar esa prima que se aprobó en el gobierno Santos. ¿Usted qué piensa de eso? Hombre, mire, yo he pavimentado la ruta para que esto suceda. Yo llevo más o menos siete proyectos presentados. Arrancamos con reducción, pasamos a congelamiento. Después presentamos el proyecto para llevar los impuestos que fue aprobado, entre otras, en este gobierno. Hoy los congresistas tienen una reducción de su salario del 38% vía impuestos, que fue una propuesta que hizo el Centro Democrático en la legislatura pasada y que convenimos con el senador C.P.A., con la senadora Clara López, que se haría efectiva en la reforma tributaria. Yo creo que hay que seguir avanzando en esa ruta y que es muy importante lograr más equidad, pero no solo para los congresistas, para todos los altos funcionarios del Estado. Porque esto no puede ser que haya una rama que gana poquito y que en cambio usted tiene procuradores delegados, contralores delegados, magistrados, funcionarios de todas las entidades que sí ganan más. Porque entonces terminamos siendo una rama, digamos, del poder menospreciada con el resto. Esto tiene que ser para todos, para que sea significativo y para que dé señales. Para allá iba, senadora. En su momento, el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que lo que había que discutir en Colombia era el salario de la asunción pública. Pero esa discusión no se ha dado todavía. Claro, porque es que esto tiene que ser una reforma que incluya a todas las cabezas y que vaya achatando las diferencias entre altos salarios y salarios más bajos para que podamos tener recursos disponibles. Pero también tiene que ver con que no tengamos tanta burocracia. Porque es que en un país que no tiene agua potable, que no tiene saneamiento básico, pues sí parece un despropósito que cada año estemos gastando más en burocracia, cuando tenemos 30% de la población con hambre. Creo que nosotros debiéramos gastar en lo que puede cambiarle la vida a los ciudadanos y no tanto en salarios. El día que Colombia tome esa decisión, yo creo que podemos construir un mejor país. Y ahora, senadora, una última pregunta. ¿No le parece un poco extraño o contradictorio que algunos congresistas, la mayoría de izquierda, hagan campaña en contra del sueldo de los congresistas y cuando lleguen acá no quieran bajarlo? Hombre, mire, lo primero hay que decir, este camino de bajar el salario ha sido muy largo. Yo tuve que incluso cambiar la ley de impedimentos, porque en los primeros proyectos se me salía todo el Congreso. Me quedaba yo sola en el debate. Yo tuve que cambiar la ley de impedimentos para decir que votar para quitar prebendas no era un conflicto de interés. Así está la ley hoy en día y por eso hoy no se pueden declarar impedidos. Pero también hay que decir, los congresistas hoy están pagando el 38%, en algunos casos 40% de su salario en impuestos. Es decir, la reducción ya se hizo. Se hizo en la reforma tributaria Petro, a solicitud y en acuerdo con el Pacto Histórico y el Centro Democrático. De manera que esa reducción hoy es una realidad. Se puede hacer una reducción adicional. Pero yo creo que en el grueso lo que se quería ya se ha cumplido. Lo que pasa es que creo que faltó que el gobierno lo anunciara un poco. Pero la realidad es que antes del incremento, porque no sé en cuánto quedó con el incremento, cuando Kede le dijo, un congresista quedó ganándose 21 millones de pesos, a diferencia de lo que creen. Y si quiere le doy un extracto del mes de junio para que pueda ver que le estoy diciendo la verdad. Entonces, si ya se redujo esto, ¿qué sentido tiene este debate? Pues, hombre, yo creo que ya son los debates simbólicos que también son importantes y todavía se puede reducir un poco más, como se había hablado, hasta los 18, 19 salarios mínimos. Creo que estamos ya en ese orden de lo que se había hablado en la consulta anticorrupción. Yo le voy a dar el extracto para que usted lo publique y le cuente a los colombianos que eso ya se logró. Y ahora, ya ahora hace una última cosa. ¿Le parece esto que es un tema anticorrupción? ¿Por qué llamar anticorrupción eso? No, esto no es anticorrupción ni tampoco es significativo. El ahorro que se hace en el Congreso no le va a cambiar la vida a los colombianos. Aquí son 300 personas, eso no cambia las cuentas estatales. Lo que pasa es que da un buen mensaje, por eso yo lo he defendido, porque yo creo que esos mensajes, a pesar de no cambiar el mundo, dan buenas señales. Entonces, por eso es importante. Pero ha faltado contar que efectivamente en la tributaria los altos cargos están pagando el 38% de impuestos. Listo, gracias.